¡Yo quiero! Si nos acaban de llamar de la presa que ya no llegó ¡Qué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡En los va a... ¡Horror! ¡Uplícale! 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 ¡Oh! 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 ¡Jesús! ¡You can't be popping up on me like that! ¡You do that too much! ¡Oh, Gloria! y 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